El coche que se ganó la corona de toda una comunidad. En el vaso universo de Asphalt 9 Legends, donde la velocidad y la destreza son reyes, emerge una leyenda que desafía el tiempo. El Mitsubishi Lancer no es solo un coche, es el inicio de un viaje, el rito de iniciación para cada piloto que se adentra en este mundo de carreras y límites. El Lancer no presume de ser el más rápido, ni el más fuerte, pero lleva en su chasis la historia de millones de jugadores que, con sus manos en el volante virtual, dieron sus primeros pasos hacia la gloria. Es el compañero fiel que nos recuerda que, en el asfalto, todos comenzamos desde el mismo punto de partida. Con cada meme y cada broma, la comunidad celebra no solo un coche, sino un símbolo de persistencia, de aprendizaje y, sobre todo, de la pasión que nos une a todos en Asphalt 9. El Mitsubishi Lancer, más que un vehículo, es el corazón de una tradición que palpita con el rojir de motores y el quemar de neumáticos. Así que, cuando veas un Lancer adelantarte o esperándote en la línea de salida, recuerda que estás viendo más que un simple coche. Estás frente a una pieza de la historia de Asphalt 9 Legends. Un monumento rodante al espíritu de competición que nos impulsa a todos a ser mejores pilotos. Un monumento rodante al espíritu de competición que nos impulsa a todos a ser mejores pilotos.